La Doblada festeja sus primeros 20 años con una presentación muy especial. El sábado 28 de noviembre a las 23 horas en el Teatro Margarita Sirgu, Chacabuco 875 San Telmo. Anticipadas disponibles en Platea.net y El Imaginario. Y trátame como quieras, pero no llores más, no me pidas más, no quiero saber que te duele, solo quiero dormir, no quiero correr, quiero estar tan solo como vine yo acá. Y es mi religión y mi voluntad, hacer lo que yo quiera, es mejor que hablar, díganme, digan, una puta primavera, pero no llores más, no me pidas más, no quiero saber que te duele, solo quiero dormir, no quiero correr, quiero estar tan solo como vine yo acá.